Un intenso fin de semana el que tenemos por delante, Collado Villalba va a celebrar este sábado el gran rastro. Desde las 10 de la mañana la calle Real y Batalla de Bailén se van a convertir en un amplio escaparate de toda clase de artículos de segunda mano, antigüedades, artesanía, oportunidades o coleccionismo. Lo que queremos es desarrollarlo también en la plaza, lo que es en la estación, en el barrio de la estación, por las calles Calle Real, Batalla de Bailén y Onoyo Lozano. Y bueno, más de 250 puestos de artesanía, los mejores productos de la sierra, pues vamos a tenerlo en otro sitio diferente. Y de 10 a 8 horas en estas calles tendremos ese rastro para acercar a otros vecinos que a lo mejor habitualmente no tienen habitual subir a Villalba Pueblo, pues puedan tenerlo en su barrio, en sus calles y más céntrico. Para los más jóvenes hay otra cita. El Centro de Juventud de Collado Villalba reanuda este sábado su programación de ocio nocturno a partir de las 7 y media de la tarde, con muchas actividades. También hay previstos actos para los más pequeños. Bueno, el Club de la Noche es una de las actividades que lo que pretende y desde que entramos en este gobierno es que los jóvenes tengan un ocio saludable. Y qué mejor que este sábado con dos conciertos de artistas nobeles de nuestro municipio, como es Gabriela y Disidentes, y todo ello además con una parrillada para todos los que asistan. Además, con motivo de este Club de la Noche, vamos a hacer unas jornadas de puertas abiertas, unas jornadas donde todos los jóvenes y no tan jóvenes pueden ver las actividades, las multitud de actividades que desarrollamos en el Centro de Juventud con demostraciones gratuitas y luego pues ver si realmente luego quieren continuar. Sobre todo es acercar en ese sábado, que muchas veces es cuando se tiene más tiempo libre, puedan ver y probar todas las clases que crean convenientes. Vamos a hacer una actividad en el Colegio Mariano Benjur, en el pabellón, y va destinado a niños de 6 a 12 años, gratuito, es importante. Lo que queremos desarrollar con este tipo de domingos divertidos es no solamente acercar a los más pequeños a las familias un ocio diferente y gratuito, sino que sea un vínculo y un punto de encuentro para aquellos vecinos que viven en el barrio y que muchas veces a lo largo del día, con el trabajo y con todos los compromisos que tenemos, no nos podemos acercar o no podemos vernos, salvo en verano, pues qué mejor forma que compartir un domingo diferente por la mañana en su propio barrio.